Yo creo que el éxito en general, no solo al aplicármelo a mí misma, está en la actitud. Creo que la actitud es lo más importante porque ya a partir de ahí viene todo lo demás rodado. Aparte de la actitud hay que tener buena disciplina, mucho trabajo y sobre todo humildad. Pero cuando tienes actitud, básicamente te aplicas completamente en lo que quieres conseguir y es muy muy fácil que todo lo que quieras vaya a llegar. Mi nombre es Paula Flores, somos más de lo que ves.